Déjame, déjame, déjame que se pare Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 hey, mi querido capitán La lona, ¿no? Sí, en las gradas A los Aguares jugar Mi objetivo será Ser un equipo campeón Buen equipo tenemos un Buen consejo tenemos un Buen porra tenemos todo para ganar Donde no hay techo Baja por el túnel Ah, ok Ah, ya todo, güey Ok Ok, entonces prácticamente quedaría como por la yarda 20, ¿no? Ok Ok, vale, gracias Vale Perdón A la ciudad de Dinosaurak La ciudad de Dinosaurak Berus V Veterans Vamos Vamos Arhome 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 ¡Gracias! 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 Ve los números 20, 30, 40, son las yardas. Si un corredor llega a avanzar 10 yardas, es uno de 10. Tiene una oportunidad para avanzar 10 yardas. Luego dos oportunidades para avanzar 10 yardas. Aquí hasta cuatro. Ok, ok. Tiene una oportunidad para avanzar 10 yardas desde el 1ºC. Va, ok, ok. No sea nada. ¡No잖아! ¡Déngale! 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 ¡Gracias! 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 Pero, por ejemplo, si tú te caes, ya está ahí. Pero si fombleas, o sea, se te cae el balón, el otro equipo puede agarrarlo. Como un robo de puntos, ¿no? Ajá. ¿Estás derecho? ¿Listos? ¡Gracias! ¡Gracias! Suena que son rudos. ¡Gracias! 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 ¡Hacen! ¡Adiós! ¡Hacen! ¡Hacen! ¡ możlié! ¡Hacen! 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 Uy, qué buen ataque. ¡Ah, pita de mal! ¡Y todo de malo! ¡Ahora, Raúl! ¡Ojo a la instanta! ¡Bien! ¡Solo! ¡Bien! 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 ¡Venga, Leonardo! ¡Chúrate a los directos! ¡Lecalo, chúrate a los directos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Carrero! 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 ¡Gol! ¡ ¡Landon! ¡Gol! ¡Gol! Maldillo ¡Gracias! 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 Ya me he grabado, coach. ¡Vamos, perros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, perros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Es que si siguen avanzando, o sea, la defensa es buena, pero si siguen avanzando así, al final no podrás llegar la fecha. Si se sientan ahí, si se sientan ahí, sí es medio tiempo. Es el premio Ale, no. Es el premio Ale, no, no. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Con fuer Celine E thoughts ¡Gracias! ¿Ya? ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, llega! Mejor tarde que nada A la salida A la salida Quinta 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 ¡Gracias! 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 Nada que jugar con el sub no arregle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!